Le va a pegar, le pega el marco La derecha uno por la izquierda, así sucesivamente A veces Verna por la izquierda y yo por la derecha Pero lo importante era el balón Cuando cogíamos el balón, era muy importante Y hacíamos, respetando las condiciones de Verna Y nos juntamos, nos juntaron el profesor Popovic El balón de campo esta noche del cabrio Redina está iniciando en llevarse la pelota Ahí está recuperando la pelota Le va a pegar, le va a pegar La maga toca para Aravena Aravena con la pelota, se mete, Aravena, Aravena Marca Luna recupera, le pega a Redina Le va a pegar, le pega al marco ¡No! Le va a pegar, le pega al marco ¡No! La regresa con la pelota, se mete, Aravena La regresa con la pelota, se mete, Aravena ¡No! 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 La regresa con la pelota, se mete, Aravena El balón va quedando para Bernardo Rodríguez, juega Bernardo, la pelota va quedando sobre el medio, ataca Aravena, hace gambete a Aravena, Aravena con el balón en el clásico Valleca Bucano, juega la pelota a Aravena, va a la área, el pecho del estreno, mantiene. ¡Gol! 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 ¡Gol!